Escribe un programa que solicite un número del 1 al 7 y te devuelve el día de la semana que corresponde. Vamos a comenzar con nuestro proceso, vamos a numerarlo como día-semana. Vamos a definir una variable que va a tomar ese número, en este caso vamos a llamarla número y vamos a establecer su tipo como entero. Una vez hecho esto, vamos a escribir un mensaje al usuario solicitándole que nos proporcione ese número, la número 1, 7. Haciendo esto, vamos a almacenar este valor leído en la variable número. Ya tenemos todo lo que necesitamos, ahora lo que vamos a realizar es una validación para comprobar si ese número está entre los valores solicitados, de 1 a 7. Así que decimos si el número es menor a 1 o el número es mayor a 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar un mensaje de error al usuario diciéndole que el día no es válido, o el número no válido. Habiendo hecho esto, vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer si eso no es verdad? Bueno, si ese valor no está fuera de esos rangos, quiere decir que es un número válido. Y vamos a utilizar la estructura C1. Vamos a validar el número, vamos a comprobar el número válido. Y vamos a usar caso 1. ¿Qué pasa cuando el número es 1? Bueno, pues vamos a escribir un mensaje que diga o que muestre el día correspondiente de la semana. Vamos a copiar estas líneas, las vamos a pegar. Aquí va a ir caso 2 y aquí será martes. De esta manera para cada uno de los días de la semana. Ahora, caso 3. Una vez que terminamos, vamos a verificar nuestro programa, nuestro segundo código. Y vamos a verificar con primero un número inválido. Por ejemplo, un 0. Aquí me dice que es número no válido. Y algo superior, por ejemplo, un 9. Me sigue indicando que es no válido. Está funcionando bien. Y ahora vamos a probar con el 5 que debe corresponder al viernes. De esta manera verificamos que nuestro código, nuestro segundo código funciona. Y terminamos el ejercicio.